Muy buenos días. Primero dar las gracias al CES por esta invitación tan especial a participar en este simposio, al profesor Juan Carlos, a Francisco, a su decano, el profesor John Didier. Realmente para nosotros es importante participar en este tipo de eventos por parte de la Universidad Nacional de Colombia, donde aquí veo a otros colegas que también van a intervenir. La exposición que traigo en el día de hoy es el amoníaco, el impacto ambiental, mediciones y controles en las explotaciones pecuarias. Muchas gracias. Son importantes tener un conocimiento, porque nosotros sabemos que hay una relación directa con el tema de gases, emisiones de gases, y el tema de bienestar animal, el tema de bienestar de los trabajadores, el tema del confort térmico animal, el tema del confort térmico de trabajadores. En fin, dentro de la industria y la producción pecuaria, nosotros vemos que el amoníaco, la amonía es un gas muy importante, ahorita vamos a ver por qué, aunque se presentan otros tipos de gases en los sistemas de producción. Nuestra normatividad, igual que como la normatividad de cualquier tipo de país, cada vez viene siendo mucho más exigente. La producción pecuaria en el mundo va incrementando, la producción animal va incrementando, en la medida en que la población va aumentando, pues el tema de seguridad y soberanía alimentaria cada vez más se va viendo exigente. Y en esa medida, entonces, nosotros tenemos que aunar para que haya una buena preservación ambiental, para que se tenga un buen bienestar animal y de los trabajadores, y para que se tenga una buena calidad en el ambiente en que se trabaja. Las normas cambian de un país a otro como es normal, pero muchas veces nosotros en nuestros países tenemos la costumbre, a veces sana, a veces no tan sana, de estar copiando normatividades. Por ejemplo, en el tema de olores, nosotros nos traemos normatividades europeas, cuando en Europa y Estados Unidos están tratando de quitar y de montar ese tipo de normatividades, porque son muy exigentes. Y nosotros aquí en Colombia simplemente las vamos copiando. Entonces, el conocimiento de todas esas normas, y aquí hay muchos profesionales, investigadores, estudiantes, que sabemos que las normas, para nosotros poderlas sacar y obtener una aplicación de las mismas, primero tenemos que tener claro el concepto técnico de qué es lo que vamos a normatizar, y apoyar al Estado, a las instituciones, en cualquier tipo de país, a sacar normas ambientales. En el Congreso de la República, en cualquier tipo de Congreso, siempre quienes sacan las normas, tenganlo por seguro que no tienen casi idea de qué es lo que están normatizando. Y nosotros como profesionales tenemos esa obligatoriedad de ayudarles a sacar esas normas y de hacer propuestas a leyes que contribuyan hacia ese tipo de cosas. La sustentabilidad, como lo indicaba la profesora Hilda, si recuerdan la exposición de ella, la profesora Hilda de Fátima, es una parte muy importante. Hoy en día nosotros vamos incrementando nuestra población mundial, ya Colombia está solamente, Colombia está en más de 45 millones de habitantes, ese Valle de Aburrá grande, estamos alrededor de más de 9 millones de habitantes que lo estamos ocupando, y ustedes ven los índices de construcción, cómo van creciendo, y cómo el tema urbano se va ampliando, y cada vez el tema rural se va reduciendo en áreas porcentuales. Entonces, en la medida en que nosotros vamos incrementando la población, el aumento de la demanda por la producción de alimentos va a ser mucho mayor, y eso es un aspecto muy lógico. Y si el aumento de la demanda por producción de alimentos es mayor, pues la producción de los residuos que nosotros vamos a generar también van a ser mucho mayores. Y el control de los residuos, nosotros todavía no tenemos un control 100% y creo que en ningún país sobre los residuos que estamos generando. Entonces, en un sistema de producción animal, pues es bien sabido por todos que tanto en los sistemas de producción como tal en las instalaciones, como en la producción y la generación de residuos, ahí se van a presentar gases importantes que tienen sus efectos negativos sobre los sistemas de producción y sobre los alrededores donde se están generando. Entonces, esa disposición inadecuada, lógicamente, va a tener unos grados de contaminación en los sistemas hídricos, en los suelos, en el aire, en la atmósfera, van a generar unos impactos ambientales principalmente negativos y, lógicamente, aparte de una emisión de gases que se va a generar, de una concentración de gases que se va a presentar, nosotros también van a ver unos sistemas de contaminación que son por los olores que se producen cuando esos gases son emitidos. Entonces, hay un tema complejo que hay que tratar de solucionar cada vez que nosotros nos enfrentemos a una situación de una instalación, de una producción pecuaria y para dar cumplimiento a ese tema de la normatividad ambiental. Veamos un poco, entonces, un contexto de la producción pecuaria en el mundo, cómo estamos y un pequeño contexto de una forma muy rápida de cómo estamos también en Colombia y especialmente aquí en este estado o en el departamento de Antioquia. Miren esta gráfica, donde se tienen unos datos del balance, del consumo per capital de carne, de pollo, de puerco, de oveja y de bovino entre el 2012 y 2014 y con una proyección hacia el 2024. Si usted ve en esa gráfica en la parte de abajo, países como Norteamérica, Brasil, la Unión Europea, América Latina y del Caribe, somos los principales consumidores de carne y la carne de pollo siempre tiende a una tendencia a ser mucho más consumida en estos países hacia el 2024. Las carnes, por ejemplo, de puerco y de bovino tienden a una tendencia a permanecer más o menos ahí, pero esta gráfica de que nosotros en estos países somos los mayores consumidores, también tiene una relación muy directa cuando ustedes se dan cuenta quiénes son los principales países también productores. Miren que en esa gráfica podemos ver que países como Estados Unidos, China, Brasil y México y Francia son los cinco primeros países productores de carne de pollo en el mundo. Brasil, el monstruo de Sudamérica, el país grande de Sudamérica, siempre sobresale, como lo explicaban esa mañana en la conferencia, dentro de los países de mayor producción que se tienen en carne de pollo, en carne de ganado. Aquí vemos entonces el top también de países productores de cerdo, donde sobresale China, la Unión Europea, los Estados Unidos, Brasil y Rusia nuevamente. La distribución entre esas partes, comparados con la gráfica anterior, pues no varía mucho en cuáles son los mayores países productores. Aquí vemos también otro gráfico, donde vemos la distribución de los países que mayor producen carne de ganado y ahí sobresale Estados Unidos, nuevamente Brasil como segundo, la Unión Europea y China. En Colombia, nosotros, ustedes saben que acaban de pasar el último censo agropecuario realizado por el DANE y donde nos muestra que casi el 80% del suelo colombiano tiene un uso pecuario. El suelo agrícola solamente tiene un 8%, en bosque es un 10% y otros usos del suelo en todo el territorio colombiano solamente tienen un 2%. Esto llama la atención. El uso pecuario, que es el 80% de los sistemas de, o el 80% de la producción del territorio colombiano, no tiene un uso adecuado. O sea, tenemos, ustedes saben que todavía tenemos unas ganaderías extensivas, que tenemos un número de cabezas de animales muy bajos por hectáreas, que tenemos bajas eficiencias en los sistemas de producción y que nosotros necesitamos reconvertir esos sistemas de producción a ser mucho más eficientes que lo que ahora tenemos hoy en día en nuestro país. El tema del uso agrícola solamente tiene un 8%. Hoy en día tenemos 7 millones de hectáreas de suelos cultivables y el gobierno nacional con la apuesta del Tratado de Paz de La Habana está diciendo y creó la ley CIDRES, donde espera que de esos 7 millones de hectáreas pasen prácticamente a 16 millones de hectáreas dedicadas al sector agrícola. ¿Para qué? Producir alimentos, tanto para consumo humano como para consumo animal. Pero esas 9 hectáreas que se vienen por la ley de CIDRES va a hacer que estas hectáreas que tienen para la producción pecuaria o para la producción principalmente pecuaria se vean reducidas en gran parte. Eso nos va a obligar a que técnicamente nosotros tenemos que ser mucho más exigentes en los sistemas de aprovechamiento del suelo y ser mucho más eficientes en los sistemas de producción. Miren aquí, de acuerdo al último censo, Colombia tiene 23 millones de cabezas de ganado bovino, 5 millones de cerdo, unas 157 millones de aves y tenemos 1.5 millones de animales caprinos. En Antioquia tenemos, esa información puede variar un poco, pero ese fue el último dato que conseguí, 2.6 cabezas de ganado bovino, millones de cabezas de bovinos, 1.7 millones de cerdo, 12 millones de aves y 0.3 cabezas de animales de caprinos. Entonces, esa es la producción que nosotros tenemos en el departamento de Antioquia y de acuerdo a la Secretaría de Agricultura de nuestro departamento y de acuerdo a las tendencias, la producción bovina como la producción caprina tiende a aumentar en el departamento de Antioquia, tiende a aumentar considerablemente en los cinco próximos años. La producción de aves se va a mantener de acuerdo a algunos mapas estadísticos, algunas proyecciones que se tienen y la producción de cerdo va a incrementar, pero no tan notoriamente como se piensa con la producción pecuaria de bovinos y la producción de caprinos. Si vemos este mapa de Colombia, en estas regiones donde están aquí coloreadas, es donde prácticamente para el caso de aves o de producción de aves, es donde mayor se desarrollan los sistemas productivos. Vemos que Colombia tiene una participación más o menos de 437 aves por cada kilómetro cuadrado, mientras Brasil va en 620 kilómetros de aves por un metro cuadrado, no estamos tan mal. Pero lo que quiero llamar la atención con este mapa es lo siguiente, si ustedes ven, los sistemas de producción aquí se encuentran en todas las cordilleras de nosotros, ¿cierto? Y que tenemos producción desde el nivel del mar hasta tenemos producción hasta encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que nosotros vamos a hacer una planificación de un sistema productivo o de una explotación o de una empresa pecuaria, tenemos que mirar que nuestro territorio colombiano varía mucho en sus condiciones, en sus condiciones climáticas, en sus condiciones fisiográficas, en todo ese tipo de condiciones. Y que en las partes donde mayor producción se mantienen, es donde nosotros tenemos mayores cambios internos de pisos térmicos y de condiciones de producción. O sea que para nosotros es mucho más difícil producir, a diferencia de Estados Unidos, Europa y otros países, que ese nivel fisiográfico y topográfico casi no varía. Para nosotros miren esto. Entonces, aquí como nos decían a un amigo, el copy page es bueno, pero hay que saberlo aplicar. O sea, nosotros no podemos copiar un sistema de producción o una instalación, desarrollar en la costa, para ir a meter aquí en los Santanderes o en la Altillanuda, ¿cierto? No tiene lógica. Cada uno tiene que tener su diseño, cada uno tiene que tener su planificación, y así sucesivamente. Otro mapa acá, que lo saqué del ICA, miren el censo de las poblaciones de aves, donde se concentra más, coincide con el tema de las cordilleras y el censo de población de bovinos. ¿Cómo coincide en esta parte? Aunque aquí ya en los llanos se abre un poco más. Entonces, ahí tenemos unos mapas actualizados, descensos de cómo se está presentando la producción en cada una de las partes. Recuerden que esta zona ya es más llanos, más boscosa, y aquí están todos los sistemas de producción del futuro de Colombia, en producción de alimentos prácticamente y en producción animal hacia esas zonas. Bueno, para nosotros poder entonces seguir hablando del tema de producción de gases y de manejo, hay que ver un poco de diferencias de esas instalaciones que nosotros tenemos, que ya nos lo mostraron esta mañana, pero vamos a ver un poco de diferencias. Este mapa se lo copió a la profesora Hilda y nos muestra esos niveles de variación térmico de esas isotermas y sabemos que aquí tenemos grandes ventajas de producción, puede estar en el trópico y puede estar en los países subtropicales. O sea, todo lo que los demás parecen, los europeos hablan que nosotros tenemos grandes ventajas, puede estar en esos países donde podemos hacer uso de esas energías naturales y ser más eficientes. Entonces, nosotros estamos locos por convertirnos en nuestros sistemas de producción hacia las metodologías europeas con esos sistemas que son más consumistas en el término de energía. Y eso cada vez más o menos a favor de la sustentabilidad ambiental. Cuando hablamos de emisiones de gases, este tipo de estructuras cerradas, comparadas con este tipo de estructuras abiertas, tiene sus diferencias y son grandes. Por ejemplo, cuando yo voy a medir concentración de gases o emisiones, que son diferentes, concentraciones en partes por millón, y emisiones es lo que emiten una cantidad de kilogramos de un gas por unidad de tiempo, o sea, kilogramos del gas por un número de aves por día o por año, que son emisiones diferentes. En este tipo de estructuras, pues como todas se están trabajando a casi a la misma velocidad, están emitiendo lo mismo, pues yo no necesito colocar tantos sistemas de sensores. Al interior no necesito montar tantos sistemas de sensores, porque es uniforme el ambiente que se me está creando ahí. Esos sensores, entonces, reducen un poco de costos. Pero en el término, cuando yo trabajo con ventilación natural, es diferente la velocidad del aire que me entra por acá, o la cantidad de aire que me entra por acá, a la que me entra por acá, a la que me entra acá o por acá, y es diferente a la que va saliendo. Y la otra desventaja que nosotros tenemos, es que la mayoría de nuestras instalaciones, que todas deberían estar ubicadas de este a oeste, para hacer mayor uso de la energía solar y hacer mayor uso de la ventilación natural, por lo general los vientos viajan de norte a sur, en nuestros países, en esta parte del hemisferio, nosotros vamos a tener una parte con sombreamiento y otra parte sin sombreamiento. ¿Qué quiere decir? Que mientras acá yo puedo usar en una instalación de 150 metros de larga, por unos 15 metros de ancho, unos 6 o 7 sensores, aquí necesito mínimo unos 20, 25 sensores, para poder determinar realmente qué está pasando en ese tipo de instalaciones. Y eso puede generar mayores costos en la producción, o en el momento cuando nosotros vayamos a hacer un diagnóstico de la calidad del aire que se está presentando. Aquí otro ejemplo con el tema de cerdos, aquí abierto, aquí cerrado, la diferencia de pisos que nosotros tengamos, y de control de residuos, eso sucede todavía mucho en nuestra sierra, el control que tengamos nosotros con los residuos orgánicos, y con los pisos que estemos manejando, con lo abierto que esté, nos va a obligar a nosotros también tener diferencias de sistemas de monitoramiento. No es lo mismo hacer un monitoramiento en maternidad, o hacer un monitoramiento en la parte donde hay ceba, es totalmente dos ambientes distintos. Y con la complejidad en que aquí yo tengo que tener dos ambientes térmicos, y dos ambientes de control, uno para los cerditos pequeños, y otro para la madre gestante. ¿Cierto? Entonces, se va complejizando el problema, cada vez va siendo mucho más difícil para nosotros, y ahí es donde entonces se empieza a ver, bueno, y dónde coloco los sensores, ¿Cómo hago yo para diagnosticar? ¿Cómo hago yo para tener una buena apuesta que lo que yo estoy mirando acá va a cobre a la realidad? Bueno, ahí está uno de los principales problemas. En producción pecuaria o de ganado, nosotros podemos tener esto como nuestros pequeños productores, y en Colombia lo que llamamos medianos productores, o sea, la gente que tiene un promedio de 50 animales por su finca, o podemos tener lo que nos presentaban algunos sistemas de producción mucho más grandes, en mayor confinamiento, mayor estabulación, y trabajando de una forma mucho más eficiente. Pero, tanto en este sistema como se maneja más simple, o a estos sistemas mucho más detallados en estabulación, en semiestabulación, incluso haciendo uso de algunos sistemas de compost bar, nosotros necesitamos determinar cuánto es el impacto ambiental que se está presentando, cuántos gases nos están emitiendo, cómo es la ventaja que se tienen, y tenemos que estar seguros de que lo que nosotros vayamos a diagnosticar coincida con la realidad. O sea, esto es muy típico para nosotros, pero esto también puede ser típico, esto ya para Colombia no es tan típico, no es tan tradicional, ¿cierto? Ni para muchos países de Sudamérica. Ese tema donde también hay una estabulación y se trabaja con compost bar, apenas estamos empezando a incursionar en el tema, tampoco es muy típico. Entonces, donde manejamos algunos tipos de cama, donde trabajamos en un ganado estabulado, y hacemos uso de ventilaciones naturales, y un poco apenas de ventilaciones mecánicas, los problemas también a nosotros se nos vuelven complejos. ¿Cierto? Ventilación natural, mientras para nosotros esto es ventilación natural, en Estados Unidos y Europa, este control de aire fresco por estos sistemas, es lo que ellos le determinan ventilación natural. O sea, que cuando nosotros vemos paper, que nos hablan en Europa y en todo, que hacen trabajos con ventilación natural, no se está refiriendo sino a estos sistemas cerrados, pero con el uso de esas ventanas, haciendo uso de ventilación natural. Para ello es mucho más fácil entonces ese control de gases que se están presentando en ese tipo de estructuras. Lo que sí es cierto es que cualquier tipo de sistema sea abierto o sea cerrado, cualquiera que nosotros tengamos, siempre tenemos que tener sistemas de monitoreo mínimo, de temperatura, de una humedad relativa, de material particulado, y tenemos que tener sistemas de control de ventilación, y aparte de eso, tenemos que tener sistemas de controles de gas, de gases, de producción de gases, en ese tipo de estructura. En cualquier tipo de ellas, sea una estructura simple, o sea una estructura más compleja, donde pueden estar usando OPEC cooling, como las que ya son tradicionales, y cada vez se incursiona más en el tema de producción pecuaria. Bueno, ¿cuáles son los gases que mayor se presentan en esa producción pecuaria? Tenemos el amoníaco, tenemos el gas carbónica, el monóxido de carbono, material particulado, gas sulfídrico, dióxido de nitrogênio, y otros gases. Pero principalmente estos son los más importantes. Pero en el día de hoy, ¿por qué vamos nosotros a hablar del tema de amoníaco? ¿Por qué ese gas tan importante? Porque el amoníaco es de los gases que nosotros más encontramos en cualquier sistema de producción pecuaria, sea de ganado, sea de cerdos, o sea avícola. Y el amoníaco tiene un agravante, dicen que el metano es un gas efecto invernal importante, y que causa mucho daño, ¿cierto? Pero resulta que el amoníaco, es un gas que cuando se presenta y hace reacciones químicas, con humedad, por efectos de nitrificación, y de nitrificación se puede convertir en NO2 o en N2H, que son gases efecto invernaderos, y que tienen capacidad de polución mucho más alta, incluso 200 o 300 veces más alta que el mismo metano. O sea, son gases efecto invernadero que nosotros al medirlos simplemente ahí vemos, no, el amoníaco está dando tanta concentración y tanta emisión, pero resulta que cuando él sale del ambiente donde se está produciendo, donde hay humedades relativas altas, donde tiene contacto con algún tipo de vapor de agua, se nos va a producir en un gas efecto invernadero muy potente, y que es objeto de llamar la atención. En una instalación por lo general el calor se acumula en la parte de arriba, la amonía también, la humedad va en el sector medio, el oxígeno aquí en esa parte, y el metano va mucho más bajo. Entonces, este mapa que nosotros tenemos acá, también nos ayuda a decir, ¿dónde vamos a colocar los sensores? Para medir qué determinado gas. ¿Qué quiere decir? Simplemente que yo no voy a colocar un sensor de metano en esa parte de arriba, porque ahí no voy a encontrar nada. ¿Cierto? O sea, siempre el metano se me va a mover en la parte de abajo. El amoníaco se me presenta más en la parte de arriba, pero a veces nosotros sensoramos aquí amoníaco a la altura de las aves, o a la altura de las personas, para ver cómo es ese tipo de comportamiento. Las leyes nos dicen unos tiempos de exposición mínimos para esos tipos de gases, ese es dado por la norma internacional, en Colombia también tenemos nuestras propias normas, y sabemos cuáles son ese tipo de concentraciones. En una instalación cerrada, nosotros, lo que decía la profesora de esta mañana, uno entra a una instalación cerrada, tipo europea, y ahí encuentra concentraciones de 40, 35, 45 ppm, mientras que en una instalación abierta, cuando tiene las cortinas, cerradas o abajo, uno puede encontrar concentraciones de 30 ppm, 35, una vez uno las abre, inmediatamente, a los 2 o 3 minutos, la concentración baja a 10, 15 ppm, pero baja notoriamente, eso es una buena ventaja. Entonces, los tiempos de exposición, de esta parte de la normatividad, son muy importantes tener en cuenta, para todo ese tipo de casos. Aquí está lo que les decía, el amoníaco, entonces, por procesos de nitrificación y desnitrificación, en este mapa, principalmente, en relación con humedades, o contenido de material húmedo, o de vapores de agua, nosotros podemos generar rápidamente, se nos puede convertir en este, en estos tipos de gases, que si son altamente contaminantes. Muy bien, ¿cómo hacemos nosotros, para medir esos gases? Pues existen diferentes metodologías, unas más caras, otras menos caras, unas más eficientes, otras menos eficientes. A lo largo de estos, tal vez, seis o siete años, junto con el grupo de investigación, de la Universidad Federal de Visosa, de la Universidad Nacional de Colombia, y junto con algunos investigadores, amigos asociados, de la Universidad de Illinois, y de Iowa, y de Unicampi, hemos evaluado, como cuáles son las metodologías, más apropiadas, para aplicar en nuestro medio. Incluso, hemos hecho algunos artículos, haciendo algunas comparaciones, de esta metodología. Yo quiero presentarles, en el día de hoy, algunas de ellas, no todas, porque son bastantes, son demasiadas, y el tiempo no nos alcanzaría, pero también se pueden emitir, como algunos artículos, que se han sacado al respecto. Cuando nosotros vamos a, países europeos, o en Estados Unidos, que este es lo normal, son sistemas, tipo túnel, cerrados totalmente, y simplemente tienen, unas entradas, por lo que tienen pequeñitos, que les mostraré ventilación, y unas salidas, por estos tipos de exhaustores, pues ahí es mucho más fácil, controlar, lo que son emisiones, o concentraciones, de gases. Uno de los, elementos más desarrollados, y que son más aplicados, en Estados Unidos y Europa, son los PMU. Esos equipos, son simplemente equipos, que tienen, unos sistemas, de adquisición de datos, para amoníaco, para producción de CO2, de oxígeno, de temperatura, y de todo, y se aplican unas variables, y se determina cuántas son las emisiones, o las concentraciones, que se tengan, en un lugar determinado. Pero, ¿qué pasa con este equipo? Este equipo, necesita, una alta calibración, o sea, yo no puedo estar, usando el equipo todo el tiempo, sino que necesito, estarlo calibrando. Y su costo, es alrededor de 11 mil dólares, más o menos, ¿cierto profesor? Más o menos, 11 mil dólares, más o menos, este tipo de equipo. Si nosotros, entonces, vemos acá, pues para este tipo de cosas, es apropiado, y usar dos o tres equipos, para estar monitoreando, externamente las emisiones, e internamente, qué es lo que está sucediendo. O sea, estamos hablando de 33 mil dólares, con dos o tres equipos, ¿cierto? Pero si recuerdan, en el tema de ventilación natural, que necesito 25, 30 puntos para medir, eso se me vuelve, inviable. ¿Cierto? Totalmente. O sea, que ese equipo, para los sistemas de nosotros, son altamente eficientes, pero se nos vuelve a enviarle su uso. Otros tipos de sensores, que todos los conocemos, son estos. Pero, ¿qué pasa con estos sensores? También tenemos que calibrarlos, también tenemos que saber, escoger y seleccionar el sensor, y si nosotros vamos a medir concentración, o sea, en PPM, en partes por millón, pues un sensor, es suficiente. Pero si yo quiero medir emisión, cuánto es la cantidad de gases que me está saliendo por unidad de tiempo, pues yo necesito entonces tener un equipo que me mida velocidad de aire, necesito tener un equipo que me mida temperatura, necesito tener un equipo que me mida diferencias de presiones, y necesito tener lógicamente el equipo que me mida cuál es la concentración que se están representando. Y todo ese cúmulo de equipos, son los que me dan a mí el tema de emisión. Entonces sale también un poco costoso. Esos son otros equipos usados que se llaman Maemú, ese es un equipo de monitoramiento portátil, es muy práctico, es costoso también, pero muy práctico, porque con eso yo voy a la granja, a una granja determinada, hago las mediciones, y me puedo desplazar galpón por galpón, o me puedo desplazar instalación por instalación, haciendo diferentes mediciones en las granjas. Eso tiene sus ventajas, las grandes ventajas son los costos, pero son equipos que son muy ventajosos, y pueden estar alrededor de 25 mil, 30 mil dólares, más o menos cada unidad móvil de esta. Entonces, en Estados Unidos, y en Europa, todos los equipos que sean de sensores, que tengan este tipo de Maemú o PMU, son los más usados. Para ellos es lo mejor, porque no necesitan tantos puntos de monitoreo, como los que nosotros necesitamos, en los países tropicales y subtropicales. Cámaras climáticas, también muy usadas, porque tienen una salida, una entrada, esta cámara puede estar alrededor de 40 mil dólares, más o menos, hechas con toda la tecnología, esto es de la Universidad de Iowa University, son cámaras muy costosas, muy prácticas, pero lo que nosotros desarrollamos, junto con la profesora Hilda, en la Universidad Federal de Bissosa, fue unas cámaras mucho más sencillas, materiales más sencillos, automatizadas igual, nos cumplen las mismas funciones, y créanme que los costos reducen, exageradamente. O sea, mientras una sola cámara de esas puede estar 40, 45 mil dólares, eso no nos costó las cinco cámaras climáticas que construimos acá, con todo el equipo de automatización. Y con ese tipo de cámaras, nosotros tenemos un ambiente controlado, y podemos hacer también, tipos de ensayo de control de emisiones, y salida de entradas y salida de gases. Bueno, en esas instalaciones, entonces, ¿qué usan? Con ventilación natural. Lo más típico, son sistemas, que no son de mediciones directas, que se denominan, sistemas de flujo pasivo. O sea, que nosotros hacemos, como este, que fue el primer sistema de flujo pasivo desarrollado, simplemente, él tiene una solución de hidrócido, dentro de un tubo, dentro de este tubo, se obliga el paso del aire, o del gas que vaya saliendo, a que entre en ese tubo, ahí con esa solución química, se atrapa ese gas, y se lleva a un laboratorio, y se determina cuánto es la concentración, que se tiene del gas ahí. Son un tipo de medio de pasivo. Hemos desarrollado una metodología, que se determinó Saras, la metodología Saras, para determinar emisiones de gases, y es una simple metodología, donde se impregna una solución, en unas esponjas, unas esponjas cualquiera, como de colchón, pero de baja densidad. Esa, se obliga, a que el gas pase por esas esponjas, él tiene una solución hidróxila ahí, también se lleva al laboratorio, y se determina cuál es la concentración que se tiene. Cada muestra de eso, vale entre 10 mil y 20 mil pesos, cada muestra de esa solución, y eso nos permite a nosotros, poder tener, 20, 25, 30 muestras, en un punto, para estar nosotros monitoreando, de una forma indirecta, que está pasando con las emisiones, y las concentraciones. Entonces, existen esos métodos, que son indirectos, y ahora en el mercado, están saliendo unos sistemas, uno Wipe, que son sistemas automáticos, de control remoto, con sensores, que están alrededor de uno, o dos dólares en el mercado. Esos sensores, también se pueden usar, para mediciones, de sistemas abiertos, que son los típicos, en nuestros países tropicales, y subtropicales. Muy bien, otra forma indirecta, conociendo las emisiones, es haciendo modelos computacionales. Los modelos computacionales, tienen sus diferencias, o sea, tienen sus ventajas, y sus desventajas. Si yo le arrojo basura, ¿qué me va a dar? Basura, ¿cierto? Pues si yo sé, que es lo que está pasando, en el procedimiento, y en la realidad, todo lo que yo le meta, yo voy a poder tener, buenos modelos, que me van a predecir, qué está pasando, realmente, con un sistema de producción, o una instalación. Cuánta cantidad de gas, realmente está saliendo, cuánta cantidad de gas, se está emitiendo, dónde son los puntos críticos, dónde se están presentando, mayor concentración de gases, o de temperatura. Entonces, uno empieza por modelar, el animal mismo, haciéndole una malla computacional, y uno puede obtener gráficas, como esta, mire, de distribución de temperatura, en un sistema de producción, y sabemos dónde, hay mayores concentraciones, de temperatura, o menores concentraciones, de temperatura, e igualmente, lo puedo hacer con gases. En este caso, con amoníaco, yo sé dónde hay, mayores concentraciones, de amoníaco, y menores concentraciones, de amoníaco, en todo nuestro sistema, donde está viajando. ¿Cierto? Entonces, esa ayuda, o esa herramienta computacional, es muy importante. Miren otro ejemplo, este es un galpón abierto, aquí entra el aire, y por acá sale, es un galpón, de 120 metros, de longitud, y nosotros sabemos, exactamente, qué está pasando, más o menos, con la emisión. y hacia dónde está viajando, esa emisión, cómo es el comportamiento, de la emisión, a lo largo, de todo el galpón, y a lo ancho, de todo el tipo, del galpón. Eso nos permite, entonces, a nosotros, tomar decisiones, a la hora, de hacer nuevos diseños, o a la hora, de una entrada, corregir proyectos, ya existentes. Otro ejemplo, muy normal, o muy común, es esto. Se dice que, cuando yo tengo, varias instalaciones, hay unos parámetros. Y recomiendan, que más o menos, la altura del pie de amigo, de la instalación, cuando está entre, esta y esta, va a ser, 10 veces la distancia, de la altura del pie de amigo. O sea, mínimamente, yo tengo que guardar, esta distancia. Si este pie de amigo, es de 3 metros, pues, esta distancia mínima, tiene que ser de 30 metros. Y, entre el segundo, y el tercer galpón, debe haber, entre 20 y 25 metros, la altura del pie de amigo. Pero, científicamente, se había comprobado eso. O sea, eso es verdad. ¿Cuánta emisión de gas, es la que va a recibir, este galpón, por la que se genera en este? O, ¿cuánta va a recibir, este, por lo que genera en este, en este? O, ¿será que aquí, yo ya no recibo, ninguna emisión de gases, perjudicando un galpón al otro, pasándole ese tipo de contaminación? ¿Cierto? Entonces, computacionalmente, también hicimos un trabajo, y, hicimos varios modelos, y varios arreglos, con varias distancias, distancias uniformes, otras distancias más separadas, y otras posiciones aleatorias, con otra conformación que se tiene en el sistema. Los resultados son, que miren acá, cuando los modelos, las distancias son muy uniformes, muy pegadas, o sea, son 20, 25 metros de distancia, entre el uno y el otro, las contaminaciones son muy altas, ¿cierto? Este es el primer galpón, este es el segundo, tercero y cuarto, aquí estamos generando, altas contaminaciones. En estos modelos, ya mucho más separados, pues aquí, alcanza a dispersarse un poco el gas, las concentraciones, o las emisiones que vienen acá, son pocas, pero ya del tercero en adelante, ya viene siendo altas, y significante la contaminación, que se presenta un galpón a otro. Muy bien, y aquí en este, lógicamente, en una sola digrenación del viento, son pocas las contaminaciones que se presentan. Varios métodos, entonces, teníamos ahí evaluados, en función de varias variables, como costos, perdón, se me prendió el celular, como costos, como eficiencia, y aquí evaluamos más de 10 métodos, de más de 15 métodos diferentes, en función de algunas variables. Las conclusiones es que, cualquier método es bueno, simplemente depende de los costos que nosotros tengamos, de la eficiencia que queramos, de cómo nosotros queremos diagnosticar nuestro galpón, nuestra estructura, y de qué tanto nosotros queremos nosotros conocer realmente, de una situación en la que se está presentando, en cualquier tipo de estructura de esas. Esos elementos, o esas técnicas de mediciones, han llevado a unos factores de emisiones, que se ven acá, por ejemplo, para aves, estamos alrededor, en sistemas cerrados, son los que más se generan factores de emisión, estamos alrededor de 0.78, y en sistemas de ventilación naturales, son donde menos factores de emisiones nosotros tenemos, eso fue el caso de Brasil, y algunos países de Europa y de Estados Unidos. En Colombia, nosotros todavía no tenemos factores de emisiones, o por lo menos no los que conocemos hasta ahora, ya no los tenemos determinados, y la norma nos exige cada vez más, a que tenemos que saber cuáles son esos factores de emisiones. Con esos factores de emisiones, este estudio en Estados Unidos arrojó que, se puede generar entre 240 y 324 kilotoneladas de amoníaco a año, en Estados Unidos, en un estudio que se realizó. En el tema de porcicultura, están los factores de emisiones que van entre 2, hasta inclusive 6 kilogramos por cerdo por año. En el tema de bovinocultura, el sistema pecuario en Estados Unidos, se hizo un mapeo total, y se tiene estudios que arrojan que, están en un promedio de 20 kilogramos por animal por año, en emisiones de amoníaco que se están presentando. Entonces, estos tipos de factores de emisiones, en esos sistemas para nosotros, son muy importantes tenerlos en cuenta, para determinar principalmente nuestro país. ¿Qué podemos hacer? El paisajismo circundante, podemos hacer sistemas de, no es lo mismo nosotros hacer control en sistemas cerrados, donde hay un viento direccionado a un sistema abierto, el paisajismo circundante funciona muy bien, en sistemas de ventilación natural, no funciona muy bien, cuando tenemos sistemas cerrados, porque aquí se daña la eficiencia de los sistemas de ventilación, y aquí podemos encontrar reducciones de amoníaco entre 30 y 40%, usando este sistema, esos no son barreras vivas, son sistemas de barreras que están, deteniendo la polución que se está presentando, los gases, la emisión de los gases, y eso nos permite a nosotros reducir, esa producción de amoníaco. Podemos simularlo también computacionalmente, y cuando nosotros vamos a escoger, el tipo de árbol es diferente, usar un árbol de este tipo, a usar un árbol de este tipo, a usar una conífera cualquiera, las distancias son diferentes, entonces a uno a veces le preguntan, ve y cuál es la distancia que tengo que colocar con una barrera viva, cuál es el tipo de árbol, depende, depende de donde usted esté ubicado, depende de cuál es lo que usted quiere, si usted quiere controlar su aire, si usted quiere generar microclima, o quiere controlar gases, entonces todo depende, entonces recomendar una barrera viva no es tan fácil, porque incluso depende del tipo de árbol, depende de la altura del árbol, depende de la distancia en que se siembre, y depende de la eficiencia donde yo también voy a sembrar hacia la instalación. La localización, eso nos está sucediendo a nosotros, la frontera urbana se nos está viniendo hacia lo rural, y ahí hay que tener algún cuidado, eso sería lo ideal, pero para nuestros casos ya eso no está sucediendo mucho. Podemos simular también hasta dónde viaja, una pluma de dispersión, si yo tengo aquí un sistema de producción pecuaria, yo lo puedo simular hasta dónde me contamina y hasta dónde no. Entonces con eso puede mostrarle a una corporación autónoma, o a alguien que me vaya a aplicar la ley, que me está diciendo a mí que yo estoy contaminando, yo le puedo decir, espera un momento, vamos a hacer el ensayo, vamos a hacer los estudios y yo le puedo determinar, comprobar si efectivamente yo contamino o no contamino, simplemente haciendo algunos tipos de simulaciones y de ensayos, igual que con el tema de olores los podemos mirar. Bueno, la nutrición animal es otro método importante, puede reducir entre 40 y más o menos un 50% las emisiones, algunos tratamientos químicos en las camas, y ventilación o modelos de balance de energía. Voy a pasar aquí rápidamente, biofiltros, es otra técnica pero mucho más costosa para reducir también, emisiones de gases, en fin. Quería dejar esto como parte final. Las emisiones de gases, aparte de que trabajen en un proceso de bienestar importante, y pueden generar contaminación, pueden generar desconforto térmico, lo más importante de las emisiones de gases, y ahora con el tema de la legislación es lo siguiente, y ese es un tema que nosotros hemos estado discutiendo, principalmente con la profesora Hilda. Así como nosotros tenemos créditos de carbono por captar CO2, nosotros también, el futuro de las instalaciones pecuarias, es obtener créditos de carbono por evitar contaminar con gases. Y miren en el caso del amoníaco, el amoníaco, una tonelada de óxido nitroso, cuando se convierte, puede generar 310 créditos de carbono, y el metano 21 créditos de carbono, mientras que el CO2, un crédito de carbono. Entonces, lo que es una desventaja, y con lo que hay que tener cuidado en la normatividad ambiental, se puede convertir, en el futuro de los productores, y en el futuro de empezar a legislar, a favor también de la producción pecuaria, sostenible, en el país, y en Sudamérica, y en cualquier parte del mundo. Ahí hay una gran ventaja comparativa. Una aproximación, en Colombia, estamos produciendo en la parte avícola, con esos factores de emisión, en más o menos 100 kilotoneladas, de amoníaco año. Estados Unidos está alrededor de 300, y Brasil más o menos alrededor de 180 kilotoneladas de amoníaco año. Estos datos que estoy presentando, son datos aproximados, o sea, como aquí no tenemos factores de emisión en nada, son simplemente usando la media, de los factores de emisión de otros estudios que se están dando. Entonces, no pueden usar estos datos para decir que esos son los datos reales de emisión que se están dando en el país. Son simplemente datos ilustrativos que estoy mostrando, que usamos la ecuación y los calculamos para efectos de aquí de presentarles a ustedes. En Colombia, en bovinos, podemos estar hablando de 460 kilotoneladas de amoníaco año, 20 kilotoneladas en porcinos, y más o menos 120 en aves. Y en el estado de Antioquia, o en el departamento de Antioquia, 52 kilotoneladas acá, 6.7 kilotoneladas en porcino, y casi 10 kilotoneladas en aves. O sea, que estamos produciendo una gran cantidad de material poluente año, y que se puede convertir en una gran fortaleza. Bueno, muchísimas gracias a los organizadores del simposio, a todos ustedes, y cualquier inquietud, pues también dejo mis datos ahí para que podamos compartir más adelante y discutir. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.